Música Mató el matisario y el más hermoso en los ángeles Los traicionaron con la suerte y prima de tu alabanza El principio fue un exilio que padece la justicia Y que aunque he vencido te levantes más fuerte No me importa, me estén absorbando Las negras lenguas te divoras odiando No me importa, nos estén enajelando Más siempre se está cambiando Música 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 Donde todo se derrite, el fuego que arde incendia todo, la sangre fluye y el alma conmigo. Quien entrenados, vuelven armados, para poder a la patria penal. Enacenados y manipulados, solo les gusta golpear y matar. En el poder de su pinche patria, la bandera del entorno nacional. Saldan de elección contra sus hermanos, todos los enemigos. Dimes, quieres que dejo el poder, ella te tiene el mejor que te lo arriesgas. ¿Quieres que te dé el llamado de la hembra? Deja que te quite la calma. ¿Quieres que te dé el llamado de la hembra? ¿Quieres que dejo el poder? Ella te va a ser mejor que te alistes, a que te dé el llamado de la hembra. ¿Quieres que te dé el llamado de la hembra? Deja que te dé el llamado de la hembra. ¿Quieres que te dé el llamado de la hembra? Deja que te dé el llamado de la hembra. ¡Gracias!